Estamos aquí en plena Pamplona de las Delicias, parece que los toros ya van a salir, a ver, voy a entrevistar a los chicos para ver que esperan. Cuénteme chicos, que esperan para esta corrida? Estamos esperándolo, ahí sale, mirame. Ya sale ahorita parece, no? Ya, pero vas a correr con nosotros? Obvio, tengo que ir, obviamente. Por favor, ya, ¿a dónde vas a correr? Hacia donde sea, pero a ver, para acá. Y ahora cuénteme, denme unos tips para poder correr en plena Pamplona de las Delicias. Bueno, tener buena carrera, no? Y con la mejor emoción de todo el mundo, porque esta celebración es muy importante para nosotros los de las Delicias. Y bueno, a darle con todo. Con todo, así que vamos de una vez a ponernos en orden. Ya, vamos. Aquí estamos con un grupo que va a correr en plena Pamplona de Trujillana. Cuénteme, ¿se han preparado para hoy? ¿Qué va a pasar? Claro, año, 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 preparando acá la fiesta y a correrle con todo, pues. ¿Qué se siente celebrar aquí en las Delicias? Es cómodo porque, o sea, eso ya hubo años atrás que no se pudo realizar. Y claro, es una tradición ya de muchos años que viene, pero como pasó el tema de la pandemia y todo eso, ya no se pudo hacer, pero en este, reventó. Buenazo, un tonazo. Y cuéntame, ¿qué esperan para esta Pamplona de la Pamplona? ¿Le van a meter cacho a alguno de ustedes o no? Esperemos que no. Esperemos que no, esperemos que no, pero todo bien. Chicos, cuénteme algunos tips para poder correr en plena Pamplona de aquí en las Delicias. Lo recomendado es que no seas nervioso, lo tomes con calma, veas los puntos más para que... Yo, los toros creo que vienen lo que es este, o sea, en una sola dirección. Pueden ir a los costados como para que los pueda desviar, pues. Pero ya, de todo va a pasar, de todo, de todo. Ya es de más, así se quieran cubrir todo, de todo va a pasar. Maestro, cuénteme un poquito de qué se va a tratar esta Pamplona de las Delicias. En realidad, nosotros festejamos a nuestro patrono San José. Este es un complemento para la población de las Delicias, tanto el triángulo, la gente de afuera. Mira cómo estamos acá todos unidos. Pero en el fondo, la verdad, es pedirle a nuestro patrono San José los buenos deseos para la salud y todo de la familia, ¿no? Perfectamente. Y cuénteme, ¿qué va a haber el día de hoy acá en las Delicias? Hoy día es una sacada de mudre a la gran pepa, porque salen, van a salir esos animales que están inmensos. Vamos a correr con nuestros hijos, como es una tradición, y les vamos a enseñar de que el miedo no existe. Para nada, no existe nada. El miedo no existe. ¿Sí o no, muchachos? ¡El miedo! ¡El miedo! Y ahora, bríndeme por favor unos tips para yo poder correr en esta primera Pamplonada que tengo acá. El tip que te puedo dar y me da resultados es que busques el primer poste. Y ajusta, y ajusta, y ajusta el asterisco. ¡Tres, uno, por la delicia, sí! ¡Bravo! 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 Juan Francisco, cuéntanos, ¿qué se siente estar en Trujillo y a minutos de que empieza esta Pamplonada? Bueno, es la primera vez que vengo yo para este evento. Estoy acá desde el viernes. No he parado, no he dormido muy bien, que digamos. Pero me di una paseadita hasta el fondo. Están con cuernos grandes, cuidado. Y muy bonito todo. Me paré ahí ver cómo bailaba marinera, la tuna, las orquestas, la gente, las tazcas. En todas las casas cómo te reciben, cómo no. La gente es muy chévere, te reciben muy bonito. Y sobre todo, honrar al patrono San José. Exacto, como debe ser. La fe siempre por delante. La rebeldía, como te decía antes de que me entreviste, la rebeldía hoy en día es la fe, la familia, el patrón. Así que, por eso yo estoy acá y lo estoy pasando bien. Y la familia que me ha acogido acá es, pero, primera, ¿no? Ahora, Juan Francisco, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes para este año? A ver, tengo mi programa de radio en digital. Me está yendo muy bien, muy bien. Así que le agradezco a la gente que me sigue. Y el proyecto que tengo, creo que voy a hacer un monólogo nuevo. Luego del éxito de Macho, estoy preparando uno que se llama Políticamente Correcto. Agárrense. Va a ser picante. Todo, muy picante. O la gente se va a reír o se van todos enojados. Ahora sí, estamos a punto de presenciar la Pamplonada. Estamos a nada de esperar a los toros venir y vamos a ver qué nos espera. Chicas, cuéntenme, ¿qué tal la expectativa? ¿Qué tal la experiencia? Bien, pero con miedo. Obviamente. ¿Cuántos años llevan acá en Las Delicias? ¿Ustedes? Yo veranero acá desde los seis, cinco, por ahí. Desde los seis, ya. ¿Y qué tips me puedes brindar para poder pasar esta Pamplonada? Correr. Correr nada más. Correr y ponerte cerca una puerta. Señoras, a ver, ¿ustedes no tienen miedo? No. No. Me gusta la adrenalina. Yo la sigo a Mabel, a Mabel la sigo. Me gusta la adrenalina. ¿Qué tal la adrenalina para esperar aquí los toros? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! Chicos, los he visto correr. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena. Fue la primera vez solos. ¿La primera vez que han estado solos? ¿Ustedes corriendo? Sí, solos. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy bacán. O sea, no sé, cuando íbamos a veces en las casas, pero al final ya salimos. Claro, yo te vi saltar, ¿ah? Yo te vi saltar y correr. Sí. Bueno, hermano, te hemos visto correr. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia es increíble. Tenemos una playa muy unida. Esto ya se trae edición de hace años, desde la época de mis papás, de mis abuelos y todo eso. Claro, tú corres desde que naciste. Pues se podía decir que sí. Pero mi mamá no está viendo. Mi mamá no ha venido, así que no le digan. No le digan a nadie. No le digan a mi madre, por favor. Y estamos aquí con un grupo de chicas muy guapas que han corrido en plena Pamplonada. Cuénteme esa experiencia. Creo que a ti te he visto correr, ¿ah? Cuéntame. Valeria, ¿qué tal? Valeria, cuéntame, ¿qué tal la corrida? Te he visto, mira, treparte un poste, creo, ¿ah? No, por ahí me agarro un poquito, pero no pasó nada. Cuénteme, ¿cómo han sentido la experiencia todos ustedes? Increíble. Los toros están súper grandes. La experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido totalmente entusiasmada? ¿Qué ha pasado? Sí, o sea, lindo. Después de tanto tiempo volver a hacerlo porque lo he hecho toda la vida. Claro, eso sobre todo. Tú desde que naciste estás corriendo, que es lo delicia. Sí, siempre, siempre, todos los años. A ver, cuéntame, Daniela, ¿qué tal la expectativa y qué tal toda la experiencia de la feria? Ah, increíble, es la mejor feria del mundo, en verdad. Y he sido reina también de acá, he jugado en la Pamplonada y en verdad es una cosa increíble. ¿Qué sientes que se desarrolla después de tantos años que no ha habido ninguna de estas fiestas? Bueno, la unión de todas las familias, la unión de todos, hasta de los más chiquitos hasta los más grandes. Hasta, si pueden ver, siempre se han vestido de acuerdo a la feria. En verdad es una feria muy bonita y increíble. Y cuéntame, mira, he visto pocas mujeres correr, pero hoy día ha habido bastante presencia femenina, también acá en plena campeonada. Claro, es que las mujeres facturan ahora, así que tenemos que correr. Todos ustedes están uniformadas, se han organizado. Sí, claro, somos amigas de toda la vida, en verdad, desde que nacimos hemos veraneado acá, así que siempre nosotros vamos a hacer las... Espérate, quiero ver la espalda, quiero ver la espalda. A ver, por favor. ¿Qué dice? Con todo o sin toro, ya estoy dispuesta a todo. ¡Uuuh! Acaba de terminar la Pamplonada aquí en Las Delicias. Hemos conocido parte de historia, personajes, celebridades y también mucha cultura. Así que ya estamos viéndonos en otra oportunidad.